La Unión Europea anunció que de manera coordinada este domingo se aplicarían en todo el bloque las primeras dosis de la vacuna de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech. Pero varios países se adelantaron. Hungría empezó la inoculación del personal de la salud tan solo horas después de haber recibido su primer cargamento de las dosis. A este se unió Alemania, donde el programa de vacunación empezó en el estado de Sajón y Ángel. En un hogar de adultos mayores, la jornada se anticipó porque dijeron tener la infraestructura lista. Allí, la primera en vacunarse fue una mujer de 101 años. Eslovaquia tampoco quiso quedarse atrás. Un integrante de la Comisión de Pandemias del Gobierno fue el primero en recibir la dosis. Sin ningún problema, ni siquiera me di cuenta que me estaban vacunando. Se siente menos que la picadora de un mosquito. Los cargamentos de Pfizer y BioNTech llegaron este sábado a varios países de la Unión Europea. La vacuna da esperanza a países como Francia, Italia y España, los más golpeados, tanto por la primera como por la nueva ola de contagios. Estamos empezando a pasar la página a un año difícil. La vacunación nos ayudará a recuperar nuestra vida normal gradualmente. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que pronto habrá más vacunas cuando se compruebe su efectividad. Y agregó que el bloque ya ha asegurado las suficientes dosis para vacunar a sus 450 millones de habitantes.